Todo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Bueno, con José Pablo, presentes acá en el Estadio Mateo Flores, allá en el fondo ven ya las elongaciones, estiramientos, ellos irán a masaje, todo lo que corresponde al post del entrenamiento de este martes 3 de septiembre. Hay un sol pero a pleno, incluso José Pablo ya se puso el suéter encima de la cabeza para que no afecte tanto, pero se ha hecho el trabajo, ven ahí todo el grupo, ese grupo fue, escogí un trío, hablando de Jerez, de Gallardo y de Saravia, para poder conversar con los medios en la metodología que estableció el técnico. Pueden ver, incluso José Pablo nos puede enfocar, Ricardo Jerez que está comiendo algo, ahí hay directamente uno de los que va a participar en esa charla con el periodismo, nos aparece ahí también José Pinto, que en el caso de Pinto va a ser uno de los titulares allá, que está directamente en este escenario y desde luego el preparador físico da instrucciones, o sea, estamos con aquello de recoger esa parte final y ¿por qué la parte final? porque no fue permitido el acceso al periodismo, decisión del técnico para que no se observara el tipo de táctico, el tipo de alineación, etcétera, pero sobre todo lo táctico y lo que van a tratar de intentar hacer ante la formación de Anguila. Ahí ven a Martínez, ahí está Altán, está al fondo también Carlos Mérida, que es el gerente deportivo de selecciones, vean los estiramientos acá en primer plano, esas son imágenes que no tan comúnmente se les presentan y que nosotros hemos querido justamente mostrarles. Ahora respecto al juego, pues nadie va a estar descubriendo a esta altura, ni decirles agua azucarada, ni cosa por el estilo, de lo que va a tratar de hacer Guatemala, que es ganar, golear y a la par el tratar de gustar. Eso es una obligación, ahí se ve también el caso de Steven Robles, que va a luchar por una plaza, él tiene mucha salida, etcétera. Lo platicamos con José Pablo, su finalización tiene que mejorar definitivamente, pero incluso con el fondo, a ver si lo capta todavía José Pablo, ahí va pasando el avión de este horario, casi de las 12, va con unos minutos de antelación para su aterrizaje. Ven también desde la izquierda, acá a los colegas, desde Francisco Sánchez, etcétera, ahí va Don Salvador Revolorio también a hacer las tomas, está Don Carlos Agui, está Don Luis, está Edwin Fajardo, está Luis Monroy, bueno, toda la gente que ha acudido, ha estado Don Otto Balindo, también ahí chequeando el celular para lo respectivo, con el fondo del arco está también un nutrido grupo de periodistas, ahí está Juanito Mioño. Bueno, es el ambiente de selección, como pudieron notar en el paneo que les hizo José Pablo, hay una cobertura amplia de medios, aunque sea contra Anguila, es el inicio con ese partido de Guatemala con un juego por los puntos a nivel internacional, y en ese sentido encontramos que es necesaria y es válida una cobertura amplia de lo que está tratando de hacer selección, mañana según la disposición del técnico van directamente a trabajar en el horario nocturno, en el horario del partido, y ahí al margen de que dijo Nico Hagen, también dijo que va a ser una línea de cuatro, uno que jugó en la de tres como líder o como Manuel López, salió de ahí por cuestiones de una enfermedad, en este caso de la influenza, y hay digamos algunos de los fijos como lo que les mencioné en el caso de Pinto, a ver si está plenamente recuperado para este juego del esguince grado 2 Carlos Gallardo, que normalmente casi se podría calificar de los inamovibles, a ver si se decide el técnico por Wilson Pineda por derecha o tiene otra de las opciones, como podría ser el mismo Steven Robles, a ver qué manejo hace de medio campo, porque siendo local y en base al estudio que haya producido sobre Anguila, si se animan a jugar con un contención, nada más que las opciones son variadas, ahí está Sarabia, está Aparicio, etc., o definitivamente se cubre con dos, con ellos dos posiblemente, y luego suelta más a los otros para completar cuatro, dos viniendo desde atrás y posiblemente dos puntas, recuerden que dentro de lo que es definitivamente la actual nómina, hay solo dos puntas, dos de municipal en el caso de Edi Danilo Guerra, primero, a margen de la línea de cuatro, cómo va a montar el operativo de ir por el arco, ahí va pasando Ceballos, que es puro leoncito negro, un saludo para José, también circuló ahí directamente el flaco de quien hablamos, ahí va José Carlos Pinto también con prácticamente el calzado a la mano, y luego todo lo que corresponde a quienes, ahí va Alen Llanes, que estuvo en comparecencia ante los medios ayer, y el resto, ahí viene Carlos Gallardo, que es el del que sí va a concurrir, y ahí lo van a ver incluso en frente de los colegas, es el primero justamente de comparecer ante los medios, ahí lo tienen, la toma, justamente se las hace José Pablo, porque ahí está ya el habitual número tres, ahí va también Gordillo, y todo lo que corresponde a Luis Martínez, Altán, más Edi Danilo Guerra, sonriente los muchachos, y tomando frutita, muy bien, entonces eso es aquello de las escenas que se están captando, de los jugadores, en otro sector más a la derecha, ahí está directamente Rodrigo Sarabia, y prácticamente por el arco está Ricardo Jerez, que son los tres que están en movimiento, al mismo tiempo de conceder entrevistas a los medios, que están y estamos en la cobertura, de este penúltimo trabajo antes de juego, porque repito que el de mañana será absolutamente nocturno, entonces el hecho que Carlos Gallardo esté dando entrevistas, eso quiere decir que sí está ya en situación de disponibilidad, luego de haber tenido a nivel de uno de los microciclos de selección, un contratiempo con Marco Papa precisamente, que fue lo que le impidió estar con Municipal en el partido del fin de semana, así que ahí va Wilson Pineda también, que es el habitual capitán del equipo de Guastatoya, y ahora usa una K, ahí que le piden a los cortadores de pelo, a los barreros que les hagan determinada figura en su cabeza, hay otros que están todavía hidratándose, así se ha dado, hay un amigo ahí que está con Alex Argueta, que él es el que coordina el movimiento y presencia de los jugadores ante los medios, nuestro compañero en radio Luis Monroy está entre el grupo que está con Gallardo, y otros de los también colegas conocidos como Francisco Sánchez está con Sarabia, y el resto que definitivamente fue con Jerez, porque aunque no va a jugar el primer partido, y de repente no juega ninguno de los dos, pues es uno de los que yo considero legionario de un buen nivel, por su presencia en una liga superior a la nuestra, como es la liga colombiana, y les menciono también algo muy importante, Anguila, Anguila es así como pequeñita en extensión territorial, ya su técnico, el señor Koldi, dijo que va a ser una batalla de otra versión moderna de David contra Goliat, no tiene historia realmente más allá de un empate sin anotaciones, hace ocho años contra Islas Vírgenes estadounidenses, tiene también por otro lado una docena de goles, una canasta de goles que le anotó la escuadra del Salvador, y ahí está don Carlos Mérida, el director deportivo, ahí está don Carlos López también, que es el gerente del estadio nacional, así que le estamos describiendo todo el panorama, que nos presenta este escenario, mientras va Nico Heigen, que fijo va a estar en el arco, solo se medio sonríe, porque yo creo que ahora no le dejan ni sonreír a los jugadores, que no comparecen ante los medios, y lo de Anguila, se los dije al principio de esta exposición, se necesita ante ellos, primero respetarlos, eso es muy importante, respetar, no creer que solo que Guatemala, es lo que es Guatemala, y lo que estamos incluso en nuestro mes de independencia, etcétera, por cierto no se pierdan, Guates Bella con Miguel Álvarez Alembra, sobre ese tema de este mes, no se lo pierdan, eso es vía YouTube, ya les vamos a informar, y desde luego todo lo que corresponde, a algo muy importante, después de ese respeto, parte de ser ambicioso, opinión personal, si yo logro uno, logro dos, logro tres, hay que buscar más, y más, y más, hasta donde den las combinaciones que se pueden hacer, porque acuérdense que al margen de que ellos puedan tener limitaciones técnicas, que el físico sea exuberante, pero la condición física puede no ser la ideal, entonces eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta, para el objetivo que es definitivamente, hacerles el mayor daño posible, la cuestión de los goles, influye, desde luego los puntos para lo que es subir, en lo que es directamente el ranking de FIFA, serán los mismos, pero, y también, aquello de que, interpretación, verdad, porque, no es lo mismo ganarle a Anguila, que está abajo nuestro en ese ranking, que posteriormente, esperamos, se le pueda ganar a alguna selección, que esté arriba, pero estos son juegos oficiales, así que, eso, como, un resumen, de todo lo que hemos visto acá, y que ustedes han captado, justamente, algo, están trabajando con Miguel Galindo, a ver si nos enfoca ahí, José Pablo, porque, él es el que, está dando algún tipo de declaración, de repente, tiene algún problema, pero, pero hay risas y demás, él es uno de los potencialmente, llamados a ser titulares, por, el físico, por lo que abre espacios, etcétera, así que, con esas imágenes, de Alejandro Galindo, Alejandro Miguel, cerramos esta comparecencia, acá, en el Estadio Nacional, Mateo Flores, la sede, ustedes pueden venir, de 40 para arriba, hasta 300 en el palco, y en todo ticket, la empresa que se ocupa, de estos menesteres, la adquisición, de los boletos, que la Federación de Fútbol, ha puesto a disposición, del que quiera venir, no les se ponga, creo que es Anguila, a veces no, sino si pueden, y además quieren, y lo combinan, digan presente acá, en este Estadio Nacional, la noche, a partir de las 8 de la noche, de ya este cercanísimo jueves, continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!